Se dio vuelta para no perderse el gol, el centro para Molina, otra vez se pasaron todos, está Atranta para el primero, la chilena, Altecilla, gol, de Atlanta, a los 25 señores, a los 25 señores, Atranta, convierte el primero, una chilena hermosa, Atranta, a los 25, y le sumamos esta, esta gran jugada señores, una chilena hermosísima después de esta de Jiménez, está ganando Atranta, Atranta, uno, Barraca, Central, cero. Tiramos la repé de la jugada completa, porque mereció gol en la primera, cuando parte el tiro de esquina, cuando se abren las aguas, un bloque para un lado, un bloque para el otro, la llegada de Ochoa Jiménez, el travesaño evitó, el travesaño evitó lo que Tecilla después termina de construir, un golazo, hablábamos de la chilena, de Niel, de Leandro González, un defensor dijo, ¿y por qué yo no? Y Atranta dice, para irse a primera, ¿y por qué yo no? Y el pueblo bohemio festeja en Villa Crespo. Segundo gol y consecutivo venía de convertirle agropecuario de Carlos Cazares para el 6, para Nahuel Tecilla. ...para devolver, estaba controlando Caro Torres, señores, aquí la colista, a ver hasta dónde va, acompaña a Niel, apunta Franco, enganchó para adentro, le dio Niel, palo señores, palo señores. Qué rago, ¿eh? Mamita, ¿dónde pegó esa pelota? A ver, se viene Chiche, va Valenzuela, hace pasarlo todo, lo va sacando ahora Tecilla. Está ahí, ¿eh? Está al caer, Turco, está al caer, ¿eh? Está mejor Barracas, ya lo ha puesto a responder primero a Rago y en esta el palo, también ayudándolo al arquero bohemio. Viene Niel, que algo le dice al asistente, centro del primer palo, llega Artea... ¡Gol! Barracas, señores, a los 16 minutos, lo soltaron a Ortiz, distraídos, señores, el partido está 1 a 1, solito le cambió el palo a Rago, que nada pudo hacer, a 30 a 1, Barracas 1. Va él a atacar la pelota, el espacio, llega antes que todo el mundo, primerea a los defensores, le cambia la trayectoria con un buen gesto técnico en el cabezazo, lo perdieron en la marca, pero lo encontró al gol Ortiz y Barracas al empate. Primer gol para Enzo Ortiz en la temporada con la camiseta de Barracas en su quinto partido. Ochoa Jiménez a Daria, lo soltaron, no lo vieron por ahora, Ochoa Jiménez, Valpone, centro a las manos de Gómez. Centro a las manos de Gómez. Va volviendo sola, señores, no habrá tiempo para más, sacará Gómez y va a finalizar el encuentro aquí en Villacrespo, van a empatar a Atlanta y Barracas 1 a 1. Le va a pegar Gómez, Gómez, se terminó, señores. Te silla en el primer tiempo, Ortiz, en el segundo, Atlanta 1, Barracas central 1. Atlanta sigue siendo el líder de este grupo. Mejor el primer tiempo de Atlanta, donde consigue la diferencia. Creció en el segundo el conjunto de Aldirico, donde llega la igualdad. Terminan repartiendo puntos, podían haber encontrado algunas situaciones de gol más, porque hubo intervenciones fundamentalmente de Rago, como en la del segundo tiempo, sobre el remate de derecha de Ramiro López y hasta el palo en aquella definición de Zuladeniel. Pero es un punto que a Atlanta no le cae mal y a Barracas central le permite al menos empezar a despegarse de los de abajo.